Exclusivo. Toda una vida en vivo. Soy un pan a los cuatro vientos. Soy un pan a los cuatro vientos. No me interesa a mí que digan que soy pana. Y al final de cuentas, las ideas no se matan. Así lo siento yo, que es muy importante. Y un poco el que dirán total, ya no podrán callarme. Soy un pan a los cuatro vientos. 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 Exclusivo. Toda una vida en vivo. Soy un pan a los cuatro vientos. Soy un pan a los cuatro vientos. Soy un pan a los cuatro vientos. Soy un baño de piedra de agua, soy un baño de un cuadro de hielo, llevando mis pedazos de guandeto, fanático seré, hasta el día que me muera. Toda un capítulo de pico, llevaré mi bandera, esa que representa el ritmo de guandeto, llévame el corazón, porque orgulloso me siento. Soy un baño de cuatro vientos, soy un baño de piedra de agua, soy un baño de cuatro vientos, llevando mis pedazos de guandeto, soy un baño de cuatro vientos, soy un baño de piedra de agua, soy un baño de cuatro vientos, y se va con ti en la sangre de guandeto, exclusivo toda una vida en vivo. Chuchura Oye Bañador 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 Gracias.